Bienvenidos amantes del cine, series y del mejor contenido en alta definición. Los invito a que me acompañen en este primer mes del año a disfrutar de un nuevo programa de Luz Cámara D-Box. En esta oportunidad voy a presentarles la serie destacada del mes. ¿Están preparados? ¡Comienza la función! Nuevos Trabajos Nuevos Desafíos Nueva Temporada En un Nuevo Canal El viernes 16 de enero regresa Homeland, una de las series más esperadas y que nos mantiene a todos al borde del ataque cardíaco. Protagonizada por los galardonados Claire Danes y Mandy Patinkin, la serie que sigue cosechando fanáticos temporada a temporada la podés disfrutar en su idioma original por la pantalla de Fox One. En la cuarta temporada, Carrie es asignada a uno de los puestos más volátiles y peligrosos de la CIA. Se trata de una estación en Kabul. Desde allí, como jefa de esa sección, deberá comandar la lucha contra el terrorismo. Por su parte, Sol, quien ya está de regreso a los Estados Unidos, intenta adaptarse a su nuevo rol en el sector privado. No se pierdan Homeland desde el viernes 16 de enero, todos los viernes a las 23 horas, en Fox One, siempre por Diva. Como fanática de esta serie y habiendo visto el final de la temporada anterior, les anticipo que este año es imperdible. Realmente Homeland no para de sorprender. Suscríbanse a Fox más con Dvox para disfrutar del mejor entretenimiento premium. Nos vemos muy pronto con nuevos destacados en Luz, Cámara, Dvox en la señal local de tu cable operador. Hasta la próxima y sigan disfrutando del mejor entretenimiento por Dvox.